Oye weón, mira como lo lleváis, ¿qué hueá te pasa? Oye weón, mira como lo lleváis, ¿qué hueá te pasa? Disparame, pues weón, te estoy grabando Te estoy grabando, weón Oye, vengas pa' acá, pues weón Te estoy grabando, concha tu madre, disparame Disparame, pues weón, te estoy disparando, grabame, pues weón Disparame, pues, disparame, ver qué concha tu madre Te estoy grabando, disparame Disparame, 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 disparame Disparame, disparame, disparame